También tenemos muy buenas noticias. Fíjate que ayer, bueno, ya les había comentado aquí que una chica de Tijuana, Karina Ponciano, estaba representando nuestra ciudad allá en este concurso de Bailando por un Sueño. Pues, regresó ayer. Desgraciadamente, pues, fue descalificada, vaya, eliminada de este programa. Pero mira, ahí tenemos las imágenes de cómo va llegando la muchacha. ¿Sabes qué? Está, es pequeña, es pequeña de estatura, pero está guapísima. Si tú te pones enfrente de ella, te quedas un ratito callado, porque, pues, vaya, tiene unos rasgos muy, muy femeninos, muy guapa la chica y, aparte, muy sencilla. Antes de que ella llegara, porque su vuelo venía retrasado, pues, llegó un vuelo de Guadalajara. Entonces, como sus familiares ya estaban ahí esperándola con pancartas, flores, se dieron cuenta que venía, pues, ya en camino y decidieron esperarla. Es el caso de este muchachito al que vimos ahí sentado en una sillita. Pues, se quedó esperándola casi 40 minutos y salió feliz el muchacho después de tomarse la foto con esta bailarina, que, la verdad, la gente que se quedó también para esperarla, pues, la recibió gustosa. Le dieron mensajes de que se había desempeñado muy bien, que bailaba hermoso. Y, obviamente, pues, que no era justo que a seis domingos solamente saliera de este concurso, porque, pues, realmente lo hacía bien. Yo creo que la culpa ahí sería para su bailarín, que realmente tenía unos dos pies izquierdos. No me digas que era muy malo, muy malo. Sí, bueno, fíjate que al inicio del programa, pues, sí, se notaba que, de plano, nunca había bailado el señor. Sin embargo, después de varios programas, pues, como de que se vio que le fue agarrando la onda al bailecito. Sin embargo, pues, no fue suficiente. Y a esta hora que Karina Ponciano regresó, pero estoy seguro que le vendrán más proyectos. Y, de hecho, va a volver. Va a volver para la final, me parece, para Bailando por un Sueño. Y, pues, de aquí nosotros te damos la más cordial de la bienvenida y sabemos que te desempeñaste como debías y porque lo haces excelentemente bien. De hecho, se puso a bailar ahí en el aeropuerto. Con uno de sus amigos empezaron sus familiares. ¡Que baile, que baile! Y, claro que sí, se puso a bailar un ratito. Sin música. Ellos tararearon la música y ahí disfrutaron un buen rato. Ah, o sea que se entraron a la calle. Sí, 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 se ve. Bien, nos vamos con una mala noticia. Desgraciadamente, nuestra compañera, pues, Karina Ponciano, fíjate, ella estuvo concursando en este programa nacional de Bailando por un Sueño. ¿Y qué crees? Es tijuanense. Pero, desgraciadamente, pues, salió eliminada el día de ayer en la competencia. Ella era pareja de baile junto con Héctor Sandarti. Y, pues, bueno, es ahora que regresará a la ciudad, que la vio crecer. De hecho, ella, a través de su cuenta de Facebook, pues, agradeció a todos por haberla apoyada hasta el final. Y que está segura que después de este proyecto, pues, le vendrán muchos proyectos más. Y la verdad es que estoy seguro que se le abrirán las puertas de muchos lugares. Así que, desde aquí, una felicitación por cómo se desempeñó en esta competencia. y sabemos que le vendrá algo mejor a Karina Ponciano, 100% tijuanense. Bien, con esto nos vamos a ir a un corte comercial. ¡Gracias! ¡Gracias!